Soy Flavio, un técnico en electrónica que trabaja con equipos médicos, actualmente estudiando administración de empresa en la universidad. Y como meta futuro es trabajar en el área administrativa en la empresa donde estoy y proyectarme en eso. Sueños como familia con mi pareja es ya vivirnos juntos, formar una familia, tener un par de hijos, una pareja y viajar, viajar por el mundo en familia.